Para el próximo 22 de marzo está estipulada la entrega de la obra de construcción del nuevo establecimiento San José de Calasans. La obra impulsada por el municipio de San Antonio se encuentra en un estado de avance de un 100%, quedando pendiente algunas correcciones, las que deberían estar resueltas en los próximos días. Si bien aún no está totalmente definido que estamento utilizará esta nueva edificación, el equipo técnico del área de educación ya está barajando algunas posibilidades. Una de ellas considera a los alumnos de enseñanza media de la escuela movilizadores portuarios, tomando en cuenta el aumento de matrícula de este establecimiento educacional y la necesidad de entregar más espacio al alumnado. Se agrega a esto la posibilidad de que se realicen clases nocturnas a adultos de la comuna. Entregar a la comunidad escolar estas nuevas interacciones para que de esa manera indudablemente sigamos entregando una educación de calidad y con calidez. Se está trabajando en la corrección de observaciones. La obra, como ustedes ven, está concluida, está terminada. Lo que se está haciendo es corregir observaciones que ha hecho la unidad técnica y corregir estas observaciones ya podemos recepcionarlas técnicamente. Y hoy día vemos con satisfacción un tremendo logro, un compromiso del municipio que hoy día se está finalizando y prontamente se va a entregar a la comunidad. La obra contempla la construcción de seis salas, servicios higiénicos, una amplia biblioteca, casinos, talleres, multiuso, multicanchas, jardines, bancas y rampas para discapacitados, entre otras características.